Hola amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a su canal VideoUSB, en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de la Unión para conocer Mirador Espíritu de la Mundo. Así que amigos, con este video queremos celebrar que llegamos a los 13 mil suscriptores y es gracias a ustedes amigos que VideoUSB es posible. Así que amigos, muchas gracias y no olviden dar like y suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Así que amigos, recordemos siempre hablar bien de El Salvador, ya que este país es la tierra que nos vio nacer. Así que amigos, bendiciones. Bienvenidos a la clínica de la montaña. Realmente les voy a comentar los locales de aquí, aquí al costado tenemos arriba está el restaurante, pero aquí tenemos la torre aérea donde pueden ir a tomar fotos, pueden ir a disfrutar un ratito. Ahí está el tronco, ahí está el caldo de usos múltiples y el tronco. Papá, vamos, 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 papá. Miren este hermoso túnel. Bueno, primeramente comentarles que estamos a más de 1200 metros sobre el lleno del mar. A este costado les presento el Golfo de Jonseca que está compartido por tres países, El Salvador, Honduras y Nicaragua. ¿Dónde es Nicaragua? Aquella parte que me da allá es Nicaragua, que es el volcán, que se llama el volcán de Cozubina. Comentarles que hizo erupción en 1835 y lo que causó fue lo siguiente, hizo una explosión y toda la zona de Centroamérica se cubrió por las cenizas volcánicas. Las cenizas llegaron desde Colombia hasta México, una gran parte del país. Ese mismo año le llamaron el año de la polvazón. Cuando explota, caen unas piedras al Golfo. ¿Ven aquellas piedras que están? Es aquellas piedras que sobresalen ahí. Ese es parte del volcán. Son el único islote de la isla, perdón, de Nicaragua. A este costado tenemos dos islas. Vemos una que está calada. La primera se llama Conchagüita. La segunda se llama Mianguera del Golfo. El único municipio de Isla de El Salvador. Y ahí tenemos la otra que aparece el volcán, que es Amapala. Amapala es una de las islas más pobladas dentro del Golfo de Fonseca. Aproximadamente 14.000 habitantes y pertenece a Honduras. Pasemos a que área. Aquí andamos viendo el recorrido. Bueno, como les seguía comentando, tenemos el Golfo de Fonseca. Vemos una isla plana que está ahí. Esa isla plana se llama Martín Pérez. Martín Pérez es una reserva natural y actualmente hay una base militar que está cuidando esa zona. Aparte de eso, aquí sobre sale una punta. No sé si es de aquí el volcán. Sí. Esa es la isla de Zacatillo. Más adelante hay una vertuita, que es la isla Ilca. De ahí tenemos dos islas que están más adelante de Ilca. Que está una pequeña que se llama Sirena. La otra se llama Inglesera. Más adelante de esas dos pequeñas está la isla Exposición. De ahí, la otra más grande es Zacate Grande. De ahí en medio de Amapala y Zacate Grande hay dos islas más pequeñas. Está la isla de las Almejas, una isla súper bonita, donde los turistas hondureños llegan seguidos. Y está la isla de los Muertos, que es una isla cementerio. Ahí entierran a todos los muertos. Aparte de eso, ustedes se preguntarán por qué el Golfo de Fonseca. Comentarles que en 1522, el piloto mayor Andrés Niño ingresa a esta zona. Buscando un estrecho que uniera el Pacífico con el Atlántico. Entonces, la primera isla que toca es mi Angra del Golfo. La bautiza como Petro Nila, en honor a una sobrina. Entonces, ellos al descubrir que esto no era un estrecho, sino que era un Golfo. Le dicen, lo bautizan en nombre de Juan. Llámate. Le ponen el nombre de Juan Rodríguez de Fonseca, en honor a él. Juan Rodríguez de Fonseca. De ahí, tocan la siguiente isla. La siguiente isla es Conchagüita. Era una de las islas más habitadas en esta zona. Habían dos tribus. Estaba la tribu de Comizahual y la tribu de Tecla, en la zona más alta. La isla la habíamos utilizado con el nombre de La Tecla. Cuando ellos hicieron conexión con los Lencas, hacen la primera iglesia católica en El Salvador. Actualmente se mantienen las ruinas. Todavía se conservan. Entonces, pasaron los años, llegan los piratas. Aquí vivieron los dos tipos de piratas. Llegaron los franceses y los ingleses. Los puedo mencionar William Dampier, Piratas Morgan. Entonces, ellos al darse cuenta que en esta zona había gente, había riqueza. Deciden comenzar a atacarla. La atacan. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Violaron mujeres, asesinaron. Fue una guerra en sí. Entonces, el pueblo Comizahual tenía una líder. La líder, que se llamaba Comizahual, por cierto. La queman adentro de la iglesia. Entonces, cuando la queman, según se cuenta de las cenizas, apareció una especie de espíritu que sobresalió de ella. Como la cuestión es que sale un tigre que vuela de ahí y se dirige a esta zona. De ahí, mientras tanto, los Lencas decidieron huir y emigrar de esa zona. Ya que, al ver que había mucho peligro, a ver de lo que estaba pasando, decidieron huir hacia esta zona. Sígueme, por favor. En esta zona hay dos cacerillos. Está el pueblo Chiquirín y está el cacerillo Pueblo Yeo. En aquel entonces, cuando los Lencas llegan a esta zona, se encuentran a la tribu de los Amapalas. Entonces, los tribus de los Amapalas les dan resguardo y hacen el primer puerto, por cierto, en El Salvador. Conocido como Puerto de Amapalas. De ahí, pasaron unos años, volvieron los piratas a atacar. Hubo un combate entre Lencas, piratas y corsarios en esa zona. Entonces, destruyen el Puerto de Amapalas. Aparte de eso, durante el combate, los piratas tiran un cofre. Ese cofre sale a la orilla de la playa. Y como tenían que ir a rendir cuentas, decidieron llevarlo hacia San Miguel. Lo llevaron en una burrita. Entonces, en aquel momento, como no había carreteras buenas, el camino era bastante largo. Entonces, decidieron llevarlo en una procesión. Llegando a San Miguel, al Parque Guzmán, deciden abrir el cofre. Ya que ahí estaban las orteridades, ya que la burrita no se quiso levantar. Entonces, al abrir el cofre, se encuentran a la Virgen María, la imagen de la Virgen María con un niño en brazo. Y ahí deciden hacer la iglesia o la catedral de Nuestra Señora de la Paz. Estoy hablando más que todo de la Virgen de la Paz. Después de eso, se preguntan, regresamos aquí. Después del combate, los Lencas decidieron subir a la falda del volcán, donde actualmente hay dos caserillos. El caserío Conchahuita y el caserío Conchahuita. De ahí, bajaron al pueblo de Santiago. De dos tribus, y hicieron... Y hicieron la... Actualmente, ya del pueblo de Santiago conocido como Conchahua. Conchahua. Ahí se encuentran la tercera iglesia más antigua. Más antigua de El Salvador. Pero ya regresamos a esta zona. El nombre del espíritu de la montaña se debe a que aquí habita el espíritu de la diosa Comisahual. Entonces, el espíritu de la diosa Comisahual es el espíritu de la naturaleza. Les comento que cuando se estaba construyendo esta zona, este mirador, hubo muchos problemas. Los carros se quedaban a medio camino, los trabajadores enfermaban de la nada. Y Don Luis, el dueño de esta zona, decide contratar unos chamanes. Entonces, los chamanes hacen su ritual, y descubren que estaba el espíritu de la diosa. La diosa les comentó su historia, que es lo que había pasado, que fue quemada allí en Conchahuita, dentro de la iglesia. Entonces, de ahí, ella le preguntó a ellos qué es lo que quieren hacer aquí, qué es lo que buscan. Y les comento a Don Luis que quería ser un mirador, que quería conservar esta zona. Con ella tuvieran que hacer un pacto. Actualmente, dan ofrendas, se dejan unas ofrendas, pero son de fruta, o algún, dos o tres pollos, podríamos mencionarles. Sí. Pero eso es para los animales de la naturaleza. Sí, de naturaleza. Aparte de eso, aquí se mantiene todo ecológico. No hay energía eléctrica, poseemos energía solar. Aparte de eso, aquí se trata de cuidar el medio ambiente. Es un pacto que tenemos nosotros con la naturaleza. Para conservar y cuidarla. Bueno, de ahí, pasamos a la ciudad de la Unión. Si notamos en esta zona, acérdate aquí, por favor. No tengas miedo, que aquí hay otra vez. Bueno, en esta zona, en la ciudad de la Unión, tenemos dos puertes y dos muelles. Tenemos el puerto de la Unión Centroamericana, el más grande, actualmente conocido como puerto Cutuco. Tenemos el puerto Corsain, donde ven un barco ahí actualmente, está un barco de acero. Les comento que el puerto Corsain, está la empresa Tunera Calvo, que le da trabajo a más de mil mujeres, dos mil trabajadores por todo. Entonces, la mujer, ustedes preguntarán, ¿por qué las mujeres tienen más habilidad a la hora de pelar pescado? Bueno, entonces, aparte de eso, ahí desembarca el barco de acero, donde lo que hace es dejar, hay una tubería que jala el gas hacia donde están aquellas escuelas blancas que miran ahí, ahí es donde se almacenan. Aparte de eso, los barcos salen cada seis meses. Ellos tienen, salen, se tardan un mes de salir desde aquí, hacia las aguas australianas, a un lugar que le llaman a las Islas de Pirigati. De ahí se tardan seis meses en la temporada de pesca. Ya después, cuando ya se han llenado las toneladas que ocupa el barco, regresan a esta zona. Y de ahí comienzan a hacer el proceso del enlatado, de la preparación. De ahí, como les había mencionado, tenemos el puerto de la Unión Centroamericana, que actualmente tenemos ese problema, que no se ha podido concesionar. ¿Por qué? A mí me extraña a los japoneses que hayan hecho, que sean inteligentes, porque los japoneses son inteligentes. Sí, entonces, a la hora que estaban haciendo esto, no tomaron en cuenta los ríos que hay aquí. Sí, entonces, todo lo que traen las corrientes de río, queda abajo. Entonces, lo que pasa ahí, es que hay que pagar un dragado que vale aproximadamente 500 millones de dólares. Y se tienen que hacer los dragados anuales. Entonces, el gobierno no tiene, se supone que no tiene, se supone. Pero, ninguna empresa se ha querido hacer cargo. De ahí, actualmente se está esperando que se concesione un ferry, que va a salir desde El Salvador hacia Costa Rica. Esa estaría buena. De ahí, como les menciono, tenemos la vía de la Unión, que está compartida entre los dos países, El Salvador y Honduras. Aquella zona que está ahí, de Honduras, y eran los bolsones que nos quitaron las ventancias de la Jaya, les comento. Aparte de eso, ahí está el río, una gran entrada de agua, forma de esa, es el río Huascuarán. Y ahí tenemos la isla Perico y Periquito. La isla Perico, creo que se escucharon en las noticias que la había comprado un chino. Entonces, al final la compró. Y ahorita, actualmente, el exalcalde está metido en un problema con respecto a eso. Que salió ahí en la lista de NJ. Aparte de eso, les comento que, no sé si logran ver una playa de arena blanca. Ahí en la isla Perico hay una playa de arena blanca. Y de aquí se nota. Sí. Entonces, ahí, el dueño que estaba, el propio dueño de la isla Perico, es Marcelino Inves. Cuando compró la isla, había un... ¿Cómo les pueden decir? ¿Cómo es que les dice? Había bastante concha. ¿Corales? Entonces... ¿Corales? No, concha. Ah. Concha de burro, concha de casco. Sí, casco. Ajá. Entonces, el calcio, como... Él decidió procesarlo, ya que la concha trae que... El calcio. Entonces, de ahí hacían los concentrados para gallinas. Ah, mamá. Aparte de eso, ahí en la isla Perico, se encontraron osamentas. Osamentas de dos metros. De grandes. Grandes. Se creen que eran de piratas. Y aparte de eso, se encontraron jarrones con niños adentro. ¿Sí? Niños adentro. Y aparte de eso, también encontraron osamentas que tenían dos jarrones en los brazos. De adultos. Se cree que era como una señalización de lo importante que eran. Entonces, esa es una de tantas. Aparte de eso, está la isla Periquito. La isla Periquito pasa una cuestión. Cuando hay marea baja, se unen las dos islas. Y cuando hay marea alta, se separan. Se separan. Bueno, esta ha sido toda la explicación. Y cualquier cosita, cualquier duda. Sí. Sí.